Hola amigos como están yo soy Gustavo Castillo y bienvenidos a mi canal El día de hoy les voy a enseñar algunas técnicas que pueden utilizar en sus dibujos al momento de trabajar con acuarelas Las acuarelas que voy a estar utilizando en esta ocasión son estas que vienen en presentación de tubito Pero las técnicas que les voy a enseñar también se pueden aplicar en las acuarelas que vienen en presentación de pastillas Vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer va a ser dividir la hoja que voy a utilizar en secciones iguales Para la primera técnica voy a comenzar aplicando agua en toda el área Después voy a agregar un color en la parte superior y voy a ir removiéndolo con el pincel hacia abajo para crear un degradado Poco a poco fui agregando más color en la parte superior y más agua en la parte inferior para crear este degradado Para la segunda técnica apliqué el mismo paso de agregar agua en toda el área primero Y después agregué un color uniforme en toda el área Ahora toca utilizar un poco de sal de mesa y exparcirla por toda el área Mientras se seca la técnica de la sal voy a comenzar con la siguiente En esta voy a aplicar un color uniforme al igual que en la anterior Después voy a agarrar gotas de alcohol y las voy a ir dejando caer en diferentes zonas En el siguiente recuadro comenzamos aplicando agua uniformemente Después vamos a agarrar gotas de diferentes colores y las vamos a ir aplicando en diferentes zonas Para que estas se vayan mezclando entre sí con el agua En esta otra técnica voy a comenzar haciendo círculos de colores Después voy a dejar que estos círculos se sequen y voy a ir aplicando más círculos de diferentes colores por capas En esta otra técnica primero voy a aplicar cuadros de tonos claros como color base Después voy a ir superponiendo líneas de diferentes colores en el sentido contrario Por último les voy a mostrar el proceso que yo hago para dibujar una flor Lo primero que hago es aplicar un color base con tonos claros tratando de imitar la forma de una flor Ya una vez seco el color base comienzo a dar más detalle a los pétalos con un tono más fuerte Y así voy dejando que la capa anterior se seque para poder poner más capas y darle más detalle al dibujo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya una vez terminada la flor comienzo a dibujar las hojas aplicando el mismo procedimiento Y así queda el resultado final Y bueno amigos eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si ponen en práctica alguna de las técnicas que les mostré Me haría muy feliz si van a mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito Y me etiquetan en las creaciones que hagan ustedes No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal Así como activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que suba contenido nuevo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!